Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestros diálogos de solidaridad delante de las situaciones de urgencia que vive nuestro mundo hoy y tantas personas en medio de situaciones. A veces de conflictos, de guerras, de amenazas y situaciones a veces de tener que huir de sus países por todas estas realidades que están viviendo. Y hoy continuamos nuestros diálogos hablando un poco de la realidad que está viviendo un poco el pueblo de Palestina con la situación de Israel. Y tenemos hoy la dicha de tener con nosotros la hermana Lorena Cecilia Cesati Sainz que es una misionera comboniana y actualmente está trabajando en Jerusalén y nos va a compartir un poco cómo ellas están acompañando un poco a esta realidad y cómo el trabajo que ellas hacen en medio de esta situación y de lo que hemos acompañado todos estos días del conflicto entre Israel y Palestina principalmente con los habitantes de la Faja de Gaza y también la situación de que tienen que prácticamente huir de esta realidad y a veces ahí están. Entonces hoy tenemos la dicha de tener con nosotros la hermana que nos va a compartir un poco cómo ella está viviendo en medio de esta situación y en solidaridad con esta causa del pueblo que está siendo ahí un poco prácticamente expulsado un poco de su tierra, de su realidad. Entonces, bienvenida hermana Lorena. Es un gusto tenerla aquí con nosotros hoy para compartir un poco esta experiencia de vida que estás viviendo ahí a partir de Jerusalén, muy cercano al pueblo de Palestina en la Faja de Gaza. Bienvenida. Gracias, gracias Alcides. Un gusto estar aquí reunidos y incluso volvernos a encontrar después de algunos años atrás. Ya, entonces hermana, así empezando un poco, ¿Cómo así usted está acompañando un poco más de cerca esta situación del conflicto un poco entre Palestina e Israel, principalmente en la Faja de Gaza? ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, el ambiente es extenso. Se respira un ambiente de tensión, de frustración, también de tristeza. ¿Sabes? Hay mucha gente que trabaja por la paz, que ha intentado hacer puentes, momentos de encuentro, de autoconocimiento mutuo. Y al decir gente que trabaja por la paz, no solo religiosos, hablamos de rabinos, de musulmanes, de beduinos, de líderes religiosos, de gente a lo mejor sin alguna religión, pero que cree en la paz, que cree en caminos de coexistencia, de aceptación. Entonces ahorita hay una sensación de tristeza. Los escucho en sus mensajes de WhatsApp, en sus llamadas, al sentir que esos caminos en pro de la paz han dado pasos hacia atrás. Y bueno, vivimos con el corazón en la mano. Le contaba yo a una hermana con el corazón en la mano y a veces en la garganta hecho un nudito. Con toda la situación, las imágenes que vemos de nuestros hermanos y hermanas que están viendo en la Franja de Gaza. Una situación terrible, uno de los momentos más trágicos, porque este conflicto entre Israel y Palestina lleva mucho tiempo. Pero esta confrontación es una de las más crueles, que más vidas ha cobrado. Otros han cobrado también muchas vidas, pero la forma nos tiene muy sorprendidos. Sí, porque parece así que de las noticias que escuchamos a veces, de los noticieros un poco por ahí, que hay así, parece todo un trabajo de fomentar este odio entre israelíes y palestinos. Y esto también después es alimentado por estos grupos que a veces tienen sus actitudes de amenazas, de destrucción. ¿Es real esto? Sí, porque, sabes, al inicio, digo, cuando empieza el movimiento sionista y con este deseo de tener una nación, una identidad muy justo, ¿no? Y es entendible y razonable y todo ser humano tiene derecho a una tierra, ¿no? A una identidad. Llega un momento en la historia en donde nosotros, al menos yo así lo percibo, ¿no? Este deseo de ocupar un territorio sin acoger al otro, ¿no? Esto de uno o el otro, de no coexistencia, es lo que ha venido a marcar mucho, ¿no? Y hacer mucho daño. Nosotros ya veníamos viendo una escalada de violencia por parte de las dos naciones, ¿no? Pero una escalada de violencia de mucha opresión también por parte de Israel hacia el pueblo de Palestina. El tratado de Oslo, que era el que daba más esperanza para una coexistencia, para delimitar, para caminos de paz, pues no se empezó a respetar, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel empieza a ocupar más tierras y al ocupar más tierras quiere decir también despojar a muchas familias de sus casas. Y esto fue creando muchas heridas, mucha frustración que terminan convirtiéndose en odio, ¿no? Entonces tenemos algunos años atrás que se empieza a escuchar ya un mensaje de mucho odio, en donde es como, ¿por quién estás? Por uno o por otro. Yo recuerdo muchísimo cuando recién llegué y visitando un poco los lugares santos, me encontré con unos niños. Entonces empiezo a saludarlos y ellos se muestran muy entusiasmados de que hablo árabe. Y entonces me preguntan, ¿a quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Israel o a Palestina? Me llamó mucho la atención esta pregunta, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo que a quién quiero? ¿Por qué tengo que elegir a uno? Sí, sí, le digo, no, yo amo a los dos. Entonces, no, 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 tienes que elegir a uno. Digo, si tengo que elegir a uno, elijo la paz. No, 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 pero entonces no, no, no sé. Seis, siete años. Y esa pregunta me la he encontrado siempre, ¿no? En el ministerio, cuando camino por la calle, al saludar a una persona, de repente viene esta pregunta. ¿Tú con quién estás? ¿Con Israel o Palestina? Este absolutismo crea mucha violencia, ¿no? Es como querer posicionarse uno y exterminar al otro. Y es lo que estamos viendo en las noticias, en los acontecimientos, ¿no? Estos términos de limpiar, que los sentimos por parte de los dos, ¿no? Por el grupo Hamas, pero también por el gobierno israelí. Limpiar a todos, en términos muy, muy, no sé ni qué término llamarlo, pero difíciles de asimilar, ¿no? Llamar a una nación animales humanos. A mí me hacía recordar, y esto al público, ¿no? Sí, en el noticiero, ante las cámaras, llamar así a una nación es algo que va creando mella, que va creando odio. Y que mella, asemella, ¿no? En estos caminos de coexistencia. Sí, claro. Pero, por otra parte, me parece también, como usted mencionaba, ¿no? Hay grupos que están a favor de la paz entre israelíes y palestinos y, ¿no? Tanta gente de otros países que viven por ahí. Y me acuerdo también estos días de esta manifestación de las mujeres por la paz, ¿no? Entonces, a pesar de esta violencia, de este odio entre estos dos pueblos, ¿no? Pero hay una otra realidad también de mucha gente que está trabajando para que este conflicto se transforme en algo mejor, ¿no? Hay estos grupos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es hermoso. Lo vemos, ¿no? Constantemente porque, bueno, estas dos naciones han estado golpeadas por dos sintifadas, que son estos levantamientos, estos conflictos con un nivel de violencia más fuerte, porque los conflictos son constantes, ¿no? Pero durante toda esta historia de conflictos también han empezado a surgir movimientos de paz. A mí me conmueve mucho ver incluso judíos, ¿no? Que dicen, la idea sionista, el movimiento sionista fue algo que en su momento me dio luz, que me dio esperanza, ilusión, y lo acogí y lo apoyé. Pero cuando comencé a ver la mira o ciertos valores que no es el judaísmo, decían ellos, empecé entonces a ver el movimiento por la paz, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, a los rabinos por los derechos humanos, tenemos a médicos, médicos, physicians for human rights, médicos por los derechos humanos. Son movimientos o son grupos ecuménicos, grupos interreligiosos que buscan fomentar estos encuentros, ¿no? A través de la salud, a través de la religión, pero también a través de apoyo social, de manifestaciones. Y entonces es muy bello, por ejemplo, ver a muchos judíos, o no judíos, manifestándose también, creyendo en el Israel, que está llamado a ser luz de las naciones, y que buscan estos momentos de encuentro. Hay momentos de diálogo, hay momentos de perdón, de reconciliación, donde cada uno cuenta sus historias y son acogidos, ¿no? Vemos mujeres que comparten recetas, mujeres judías y musulmanas, compartiendo recetas, compartiendo el día a día. Mujeres que ambas perdieron, por ejemplo, hijos o esposos dentro de estos conflictos, ¿no? Pero que desean paz y que se acogen y que quieren ser modelo para otras personas. Eso también crea a Mella, eso también abre camino. Y sí, te digo, se siente este pesar en estas personas, pero sinceramente creo que ese camino que se ha comenzado no está perdido. Un poco así, porque después de estos atentados del Hamas, del pueblo de Israel, ahí se han muerto tantas personas, entonces la reacción un poco de Israel contra la población de la Franja de Gaza, y después el gobierno prácticamente decretó toda la expulsión del pueblo de la Franja de Gaza. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿La gente está huyendo? Porque también había un poco la cuestión de la apertura de Egipto para que ellos pudieran salir de esta situación. ¿Cómo está un poco ahí? ¿La población está huyendo, se está quedando? ¿Cómo está un poquito viviendo esta situación ahora? La situación es de mucha confusión. Mucha gente se ha movilizado hacia el sur, que así lo pedía Israel. Este puente de Rafa no tiene la capacidad de movilizar a un millón y medio de personas. Y no nos ha abierto. La confusión es que en los últimos dos días, Israel ha bombardeado, bueno, Israel o no Israel, porque los últimos ataques hacia el hospital Israel ha dicho que no ha sido él. Pero los misiles están cayendo al sur. Entonces, la gente está con un temor terrible. Hay escenas terribles de niños temblando, no dejan de temblar, con un temor extremo, porque han huido, se han desplazado, pero los ataques también llegan al sur. Las últimas noticias es que los ataques también ya han llegado a las iglesias. La iglesia ortodoxa fue atacada. El hospital, que era el hospital bautista. Entonces, es un ambiente de mucha frustración, de mucho enojo también, de mucha desesperación. También desesperación ante la comunidad internacional. Lo que escuchamos mucho de la gente es decir, nos sentimos en un completo abandono, no solo de la comunidad árabe o la comunidad musulmana, que en otros momentos el apoyo estaba, nos sentimos abandonados por la comunidad internacional. que ellos dicen, es que todo el apoyo va para Israel. Y esto de matar gente en masa, pareciera no importar dónde están los valores morales, dónde está la humanidad. Escuchábamos al patriarca, bueno, lo leía en una de las entrevistas, ante la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? Él le invitaba a reflexionar también. No es donde está Dios en la mamá sufriente, en el niño atemorizado, en el salvado, en cada persona, ¿no? Esta es, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que ante sus decisiones es capaz de matar a más de 100 jóvenes en una fiesta? Como a miles de niños, familias. Estas decisiones nos llevan a preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está el ser humano que quizá aprueba por interés político o por presión internacional una nación ante masacre en masa a otra? Entonces, si el ambiente ahorita en Gaza es de mucha frustración, de mucho dolor, de mucha desesperación y de un clamor a Dios y a la comunidad internacional, es decir, que pare esto. Lo más trágico ha sido esto de la cuestión del bombardeo en el hospital. Allí ha sido una manifestación así muy de destrucción total, porque también ahí han sido muertos muchos niños. y como, no sé, creo que el dolor, toda la situación política, toda la situación que está viviendo, creo que esto ha aumentado aún más el sufrimiento. Sí, yo percibo que este ataque ha creado un, ha creado, es incluso hasta como un par de aguas, ¿no? Lo veía incluso en, por ejemplo, bueno, yo sigo algunos canales en internet para continuar practicando el árabe. Estos jóvenes que te contaban un poquito la situación, ahorita los ves completamente frustrados, enojados, y que incluso te dicen, si tú estás apoyando el movimiento sionista o estás a favor de Israel, por favor, deja de seguirme. No quiero que me sigas más. ¿Sabes? O sea, hay un enojo muy fuerte, muy fuerte. Incluso ante las mismas personas de Israel, ¿no? Que vemos que se están manifestando, que no lo desean. A mí me conmovía muchísimo, viendo las noticias con las hermanas, daban los números de cuántas mujeres embarazadas estaban en Gaza, ¿no? Y que estaban ante esta amenaza y exigencia de ser desplazados. Eran 50.000 las mujeres embarazadas. Bueno, seguramente que muchas de ellas habrán perdido también la vida en estos atentados. 50.000 las mujeres embarazadas. Y de esas, 5.000 se alivian este mes. A mí esa noticia me tocó muy fuerte, ¿no? Decir, madre mía, o sea, el estar embarazada ya te pone en una situación vulnerable, en donde el cuerpo está dando vida y al mismo tiempo tiene sus propias exigencias, ¿no? Entonces, estar en una situación de extremo peligro, sin luz, sin agua, sin víveres, tener que desplazarte sin ningún lugar seguro, ¿no? Cuánta angustia vive esa madre y, por lo tanto, ese niño, ¿no? Yo decía, 50.000 niños que no tienen un lugar donde nacer. 50.000 niños en cada segundo de su vida está en peligro, ¿no? La última cifra después de ese ataque al hospital decía es que es cada 15 minutos un niño muere por los ataques, ¿no? Y entonces, en uno de mis momentos de oración, yo decía, señores, que a mí esta noticia me ha pegado muchísimo. Son 50 mujeres embarazadas. Mi hermana está embarazada y la conectaba muchísimo, ¿no? Y entonces me viene también pensar, se me vino dentro de la oración esta cita bíblica, desde el seno de tu madre, te llamé y te consagré a ser luz de las naciones. Yo decía, señor, de esta generación de niños, llamo a profetas, llamo a profetas de su tierra, ¿no? A ser luz, a ser camino de paz, no de guerra, no de destrucción, no de terrorismo, a ser fermento de paz. Llama de estos niños de su vientre que dentro de sus heridas que ya están puedan ellos ser un cuento porque conocen de la situación. También en esta gente de los hospitales, yo veía, porque tanto sufrimiento, las imágenes eran muy crudas, ¿no? Y digo, es que estas personas no es el primer trauma que están viviendo. Están viviendo heridas sobre las heridas, ¿no? Porque sobre las heridas que empezaron a lo mejor el 7 de octubre, pero muchos de ellos, ¿no?, empezaron a lo mejor en la primera entifada, en la segunda entifada o en los bombardeos de un año y medio o dos años. Es decir, hay muchas familias que ya vienen cargando con heridas porque a lo mejor mamá murió en alguno de los ataques, porque papá está en la cárcel sin juicio y sin nada, porque fuimos despojados de nuestra casa. Es decir, son familias que ya llevan cargando su trauma, su herida, y ahora viene una nueva herida. Entonces, yo digo, son heridas sobre heridas. Y este dolor, ¿cómo se cura? Sí, es muy duro, muy triste. Y así, ustedes como misioneras comunianas ahí en Jerusalén, también ahí de la casa dividida por el muro, ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen ahí en este contexto? Pues aquí en esa realidad, nuestro deseo es ser puentes, ser puentes, ser conexión entre una nación y otra, entre familias y otras. Nosotros trabajamos, nuestro ministerio es con los beduinos, que son los habitantes del desierto, estas comunidades que las encontramos en diferentes países árabes, también están sumamente golpeadas por este conflicto, sumamente golpeadas. Entonces, se trabaja con los beduinos en proyectos de educación y desarrollo para la mujer. Trabajamos con los migrantes, que es impresionante también el número de migrantes. Tenemos a Giovanna, que trabaja en el vicariato para los migrantes. En su momento se trabajaba también con todas las buscadoras de asilo político que cruzaron el desierto del Sinaí en su momento y vivieron traumas terribles en ese paso. En ese éxodo, en la educación, en la educación de los seminaristas y también en la parte social, acompañando a los niños, a los jóvenes y las familias palestinas. Por ejemplo, mi forma de inserirme a la comunidad ha sido a través de los sacerdotes o de las escuelas, el ir conociendo la realidad de las familias palestinas. También trabajamos con los médicos por los derechos humanos. Es precioso ver trabajando musulmanes, judíos y cristianos juntos. Se van y se visitan cada semana a ciudades palestinas, a comunidades palestinas que no cuentan con la asistencia médica, en clínicas móviles y se da atención especializada como medicina general, revisión en general y también los apoyos psicológicos. Entonces, esa es más o menos nuestra labor. Nuestra casa también es una casa de espiritualidad que da atención a los religiosos o grupos pastorales y también recibe peregrinos. Es una forma también de que ellos puedan conocer la realidad que viven Palestina e Israel, a mi motivo que se comparte la experiencia fundante de conocer los lugares donde vivió Jesús. Así, la presencia, porque ahí es un mundo un poco complejo, en el sentido de que hay la presencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y también después la parte de la religión judía. ¿Cómo es un poco este ambiente? ¿Hay respeto? ¿Hay espacios de manifestación religiosa? ¿O cada uno defiende su parte? Pues yo creo que se vive un poco de las dos cosas, ¿sabes? Por ejemplo, hay lugares dentro de Jerusalén, por ejemplo, el Santo Sepulcro, ¿no? Que en este lugar tenemos ortodoxos, la Iglesia Latina, Latina, Eritrea, no recuerdo si son siete más o menos los diferentes ritos que están en el Santo Sepulcro y bueno, se lleva un status quo de tal forma que se mantenga la paz, la concordia, ¿no? Y poder continuar compartiendo el espacio. Se tienen momentos de diálogo interreligioso. El patriarca hace algunos meses lo escuchábamos decir yo he visto un camino realizado, ¿no? Con la asamblea de los obispos. Esta comunicación, este diálogo, que quizá a lo mejor en su momento no se tenía. Para decirte, hay espacios de compartir, hay espacios de diálogo. También en muchas ocasiones no lo hay. Por ejemplo, la comunidad cristiana se ha visto también afectada por esta situación de conflicto, de querer posicionarme y no acoger al otro, ¿no? Por ejemplo, peregrinos que son escupidos por parte de ortodoxos judíos. Ha habido varias iglesias que han sido golpeadas, ¿no? Vandalizadas. Tuvimos el caso, por ejemplo, de un judío ortodoxo también que entró a una iglesia y empezó a golpear una imagen de un Cristo al punto de romperla. Y te digo, hay ataques, ¿no? Hay ataques, hay confrontaciones y también hay muestras y gestos de hermandad. Por ejemplo, inmediatamente después de este ataque tuvimos una familia judía que vino a ofrecer una ofrenda floral en signo de perdón, en signo de reconciliación, de apoyo, ¿no? A la iglesia de la flagelación. Y nosotros aquí en casa tuvimos también un incidente porque nosotros vivimos justo en la frontera, ¿no? Entre Israel y la Asaría. La Asaría es la extensión de Betania, que es la zona en donde vivimos, que quedó dividida. Nuestro muro, nuestra barda trasera es el muro de separación. Y vivimos justo a un lado de un checkpoint que nunca se usó, no está en uso, pero bloquea el camino. Un camino que te lleva a la mezquita, por ejemplo. Entonces nosotros aquí somos testigos de muchas confrontaciones entre los soldados israelíes y los jóvenes palestinos. Cada vez que las fuerzas de defensa israelíes asesinaron a alguien, los jóvenes vienen y se manifiestan. Y entonces arrojan piedras, arrojan estas bombas caseras, Molotov, ¿no? Las arrojan a los soldados que muchísimo de eso cae a nuestra casa. También últimamente encontramos soldados que disparaban desde nuestra casa a los jóvenes palestinos. Entonces esto aumenta los momentos de violencia y los hemos tenido en casa. Porque toda la generación de jóvenes que hoy se manifiestan ya no nos conocieron. Ese trabajo que se hacía con las mujeres, con las familias, con los niños, ya no se ha podido hacer como se hacía antes del muro. Entonces estos jóvenes ya no nos conocieron. Y hemos tenido momentos de violencia. Tuvimos un joven que se abrigó, quebró los vidrios de la casa. Inmediatamente después tenemos estos gestos de fraternidad, de unidad a través de los musulmanes, los líderes, por ejemplo, de los beduinos, Jeremy, un rabino, que vino a visitarnos y a traernos pan, las comunidades religiosas, los vecinos. Entonces están estos actos de violencia que lleva en sí mucha frustración, que encierra, ¿no? Mucha frustración, mucho enojo, heridas. Y al mismo tiempo estos actos de fraternidad, de unidad, de deseo de paz. Sí, mirando un poco la realidad y mirando hacia un poco adelante, ¿usted cree así que este conflicto puede llevar a una solución de paz? Porque he visto un poco ahí por los comentarios que a veces estos días también estuvo por ahí el secretario de Estado americano, ahora el presidente Biden, que van a visitar a Israel. Y parece así que da mucho más apoyo a Israel que a los palestinos. ¿Hay una previsión de un futuro más tranquilo, así de que se encuentren caminos de diálogo para al menos frenar un poco este conflicto actual? ¿Usted ve algo en ese sentido? Veo caminos de paz si hay caminos de justicia. Es difícil encontrar paz si no hay justicia. Y la posibilidad de que haya caminos de justicia, deseo que la haya, este último año, nosotros presenciamos muchos actos de injusticia. No, cosas que la gente platica, nosotros los vimos, ¿no? Entonces, es difícil hablar de paz si no hay justicia. Y se puede hacer, porque, por ejemplo, con el Tratado de Oslo se vislumbraban finalmente acuerdos de paz, acuerdos en papel que mostraban caminos, líneas que te podían llevar a la paz. al no respetarse, lleva a opresión, a injusticia, a desigualdad, y entonces la paz se ve cada vez más lejana. Y, bueno, yo tengo apenas un año, casi un año y medio aquí, pero la gente que ha estado trabajando aquí desde su infancia por la paz, me los topaba tristes, desilusionados, incluso algunos ya se fueron de Israel. Porque dicen, no es la nación con la que soñamos, mujeres israelíes con la nacionalidad de Israel que decidieron irse porque al estar luchando y trabajando en pro de los derechos humanos, ya su propia integridad la veían amenazada. Y entonces tuvieron que emigrar. Y ante todo esto yo digo, ¿y será posible entonces la paz? Sí, es una... Como mujer creyente, creo que todo es posible. Como mujer creyente, creo que todo es posible. La comunidad cristiana está llamada a ser fermento de paz. Y los cristianos son un poco, están en medio, ¿no? Como signo de paz. Yo creo que sí, con el apoyo de la comunidad internacional y buscando una coexistencia, no un exterminio de uno y otro. Muy bien, para ir así, concluyendo un poco todo este testimonio de vivencia en este contexto, en esta realidad, ¿no? De este conflicto, donde hay muchas víctimas, ¿eh? Muchas personas heridas, mucho dolor, mucho, ¿eh? Y también, por otra parte, el alimentar, el odio, ¿no? como una venganza, ¿no? Así, unas palabritas de esperanza, de ánimo, así que usted quiera decir para también que el pueblo entienda que, como usted decía, hay posibilidad de caminos de paz, que a veces, políticamente, los que tienen el deber de promover esto no lo quieren políticamente, ¿eh? Parece que es un conflicto alimentado para, porque también esto produce, ¿eh? ¿no? Venda de armas y tantas otras cosas, ¿eh? Y entonces, así una, para concluir, unas palabras, así de esperanza a toda esta realidad de este pueblo y también para el mundo que mira a veces unos con ojos de, eh, eso es el problema de ellos, ¿no? Pero que nos toca todo a nosotros, ¿no? Pues yo diría, eh, sí hay posibilidades de camino de esperanza cuando cada uno toma su parte, la parte que te toca, ¿eh? Y, y primero la parte que nos toca es mirar esta realidad, sí, con dolor, porque es importante dejarnos sentir con el otro, pero no con juicio, ¿no? A veces es difícil mantenerte neutral, no tomar partido, por ejemplo, eh, o no, no dar mensajes de odio, eh, pero yo creo que caminos de paz se logran desde nuestra realidad, desde donde estamos, sea en Israel, sea en Gaza, sea en cualquiera de las comunidades palestinas, como lo es en México, en Ecuador y en todo el mundo, en cada, en cada familia, en cada corazón, ahí es donde se comienza a sembrar la paz. Yo veo a una mujer musulmana con una mujer israelí que se juntan a tomar el té y a derogar el dolor de lo que están viendo y digo, es que ahí se siembra la paz, en cada hogar, en cada lugar de trabajo, en nuestras familias, en lo que me dejo sentir, si me dejo sentir solo odio y frustración, o dejo que entre el saber que somos hechos y muy bien, somos criatura de Dios, somos hechas esa imagen de Dios, por lo tanto, por supuesto que tenemos el potencial para la paz, porque es donde Dios y nosotros como criaturas de Dios podemos lograrlo, entonces, es dejarme encontrar quién soy y entonces, sí, y creo que se logra la paz comenzando desde uno, en nuestra propia realidad, entonces, ahí donde estamos, ¿no?, lejos o cerca del conflicto, somos creadores de paz, y entonces, ahí sí, sí será posible, esperar a que lo haga la autoridad, que lo haga el presidente, o que lo haga una, dos, un grupo de personas, ahí no se construye la paz, a cada uno nos toca nuestra parte. Muy bien, hermana Lorena, qué bonito testimonio de convivir en medio de esta realidad, de ser, como usted decía, esta señal de esperanza, de diálogo, de convivir con la utopía de que la paz es posible entre dos pueblos, entre esta realidad, muchísimas gracias por el testimonio de compartir un poco la realidad que está viviendo este pueblo palestino, principalmente en la franja de Gaza, y también el sufrimiento del pueblo de Israel por las situaciones de violencia de grupos que a veces se usan de esta situación para promover más odio y más violencia, entonces, muchísimas gracias por tu testimonio y por así animar a ustedes de continuar esta presencia ahí en medio del muro para poder ser una señal de que Dios ahí está con ustedes acompañando para darles la fuerza para continuar la misión que ustedes realizan y también junto con el pueblo palestino y el pueblo israelí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes también por la cercanía, por la oración y eso, por ser fermentos de paz en donde estamos. Muy bien, entonces, saludos y a todos y también nuestra solidaridad con este pueblo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta plataforma Sin Fronteras Punto Media compartiendo todas estas realidades de esperanzas y también de tristeza por la realidad que viven y ojalá nos sumemos fuerza y nos juntemos todos para que la casa común que es nuestra casa ojalá encontremos estos espacios de paz para que todos podamos vivir con dignidad y como Dios nos quiere. Gracias a todos. todos los que nos acompañan en esta plataforma Sin Fronteras Punto Media compartiendo todas estas comunidades de esperanzas y de esperanzas y de esperanzas y de esperanzas en esta plataforma y de esperanzas Gracias por ver el video.